¿Aló? Sí, Dorian ¿De dónde? Con Dorian ¿Quién monta es Dorian? Ah, es monta pa' su jopo, maricón Carrever, cállame bien donde tenga que llamar, carremondado, no llamo a la fiscalía, no joda Y qué tal, tenocrats, han bienvenido a su nuevo video que por cierto ustedes eligieron en la encuesta que deje en la pestaña comunidad Si quieres comprarte un buen gama alta y que sea barato, aquí te estaré recomendando 5 dispositivos de esta gama que realmente valen la pena, crats Así que quédate para que descubras cuál es la mejor opción para ti, mi nombre es Yusef y esto es Tecnocrats Comenzamos Antes de iniciar le doy la bienvenida a los miembros del canal Aceruriera, Yayayate y a Google Pro 116 Muchas gracias parcero por apoyar el crecimiento del canal, ahora si dicho esto, comenzamos En este primer lugar te traigo Realme GTN, un dispositivo de gama alta calidad precio con pinta de gamer Y es que este teléfono la verdad tiene características muy pero muy atractivas y además con un precio de locura que claramente viene a hacerle competencia a Xiaomi Realmente es una competencia bien dura, crats En fin, si no conoces este Realme GTN, déjame que te hable un poco de él Tiene un panel AMOLED de 6,43 pulgadas en resolución Full HD Plus y con una tasa de refresco de 120 Hz Además con una respuesta táctil de 360 Hz que claramente harán del dispositivo muy fluido y con menos latencia a la hora de estar jugando y paseándose por las diferentes aplicaciones En cuanto a las cámaras, viene equipado con 3 en su parte trasera, liderados por un sensor de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8 Un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles, realmente te va a dar fotografías muy agradables En este aspecto es bastante sobresaliente, su cámara frontal es de 16 megapíxeles, ahora en el apartado de rendimiento viene muy bien equipado con el procesador de MediaTek Concretamente el MediaTek Dimensity 1200, acompañado por 6, 8 y 12 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno Alimentado por una batería de 4.500 mAh con carga rápida de 50W, que claramente en este apartado es de los más fuertes Todo esto a un precio aproximado de 230 dólares y si tienes la oportunidad de comprarte este dispositivo, pues hazlo, créeme que vale mucho la pena En este siguiente lugar te traigo el POC F3 de los más vendidos a día de hoy, es que tiene características muy pero muy buenas y que además con un precio asequible En este móvil podemos encontrar un panel AMOLED en resolución Full HD Plus, se le añade una tasa de refresco de 120 Hz que complementa mucho a este panel de mucha calidad En su parte trasera podemos encontrar su pad de cámaras que la verdad no es de las mejores, quizás es su punto más débil En total son 3 cámaras, el principal es de 48 megapíxeles, le sigue un gran angular de 8 megapíxeles y un telemacro de 5 megapíxeles Es de los aspectos quizás más negativos de este POC F3, pero en apartados como el rendimiento sobresale mucho Y es que aquí tenemos el Qualcomm Snapdragon 870 que nos va a brindar un rendimiento excepcional No vamos a sufrir de que en los juegos nos dé algún tipo de lag ni nada por el estilo, realmente es una bestia Vienen versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM LP DDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 Aquí Xiaomi puso lo más top de la tecnología de memoria RAM y almacenamiento interno En la parte de la autonomía está a cargo de una batería de 4520 mAh con carga rápida de 33W Que te va a dar una carga de 0 a 100 en tan solo 52 minutos El precio aproximado de este gama alta es de unos 347 dólares Continuando con el top de aquí te traigo el Moto G100 Un dispositivo que también vino a hacerse un lugar en el mercado de la gama alta calidad precio Aunque como es de costumbre en nuestros países suelen elevarse de su costo mucho más Pero de igual manera este dispositivo es muy recomendable Y aquí te diré todas sus características Viene con un panel IPS LCD de 6,7 pulgadas con resolución Full HD Plus Y también además con una tasa de refresco de 90 Hz Digamos que casi lo estándar a día de hoy En el apartado fotográfico tenemos 3 cámaras y además se le añade un sensor TOF El principal es de 64 megapíxeles con apertura focal 1.7 Un gran angular de 16 megapíxeles para hacer fotografías más amplias En ese aspecto tiene muy buena calidad En cuanto al rendimiento también monta el Qualcomm Snapdragon 870 Acompañado por 8 GB de memoria RAM LP de DR5 Y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 La parte de la autonomía tiene una batería de 5000 mAh y eso sí con carga rápida de 20W No es la más rápida pero algo es algo gratis Puedes encontrar este móvil con un precio aproximado de 460 dólares En este siguiente lugar te traigo el Realme GT Lo más top de hasta el momento de la marca Realme Y es que es un dispositivo muy barato para lo que está ofreciendo Y es que si vemos características así en un Samsung es más que seguro que el precio va a estar por encima de los 1000 dólares Y en este caso está por debajo de los 400 así que es una gran diferencia Aquí vas a obtener un panel Super AMOLED con resolución Full HD Plus Y además con una taza de refresco de 120 Hz En el apartado fotográfico tenemos 3 cámaras El principal aquí es de 64 megapíxeles Un gran angular de 8 megapíxeles y además un macro Su punto más fuerte es sin duda su rendimiento gracias al Qualcomm en Snapdragon 878 Lo más top de Qualcomm hasta el momento y que no vas a tener ninguna queja de falta de rendimiento o algo así Vienen versiones de 6, 8 y 12 GB de memoria RAM LP de DDR5 Y 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 Alimentados así por una batería de 4500 mAh con carga rápida de 65W Todo esto a un precio de unos 370 dólares aproximadamente Realmente vale mucho la pena Ahora sí continuando con el top de aquí te traigo el Samsung Galaxy S20 Fan Edition Ya muchos de ustedes lo conocen y además ya le hicimos un video probándolo en COD Mobile y también en Free Fire Aquí te estaré dejando una tarjetica por si quieres ir a verlo Crash Es un dispositivo de lo mejor que haya podido crear Samsung y aquí te voy a contar el porqué Ya que viene con un panel Super AMOLED que en resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 120 Hz Este es quizá lo más habitual ya en una gama alta Cámaras demasiado buenas con estabilización óptica de imagen y con función Super Steady para grabación de videos Les recuerdo que el sensor principal es de 12 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y un telefoto de 8 megapíxeles En su interior podemos encontrar dos versiones una que es de la Exynos 990 y otra del Qualcomm Snapdragon 865 Te recomendaría más la del Qualcomm Snapdragon pero si no la encuentras entonces estaría bien la versión Exynos Crash Este dispositivo cuenta con una batería de 4500 mAh por un precio aproximado de unos 520 dólares Si que vale la pena Crash Ahora les pregunto a ustedes cual se comprarían o cual creen que debía incluir en este toyo Yo como siempre los estaré leyendo, dándoles corazones y respondiéndoles a todos Le mando un gran saludo a los crack que comentaron de primero el video anterior a Yayatea, tutorial DS3 y a Calacala Gracias crack por apoyar el canal Y bueno tanto crack este ha sido el video de hoy Si te gustó ya sabes que puedes indicarlo no olvides compartirlo en todas tus redes sociales Y por supuesto suscribirte crack donde está a esta gran familia en crecimiento dándole clic en el botón rojo de suscribirse Y no olviden activar la campanita para que Youtube te notifique apenas subamos un nuevo video Ya saben que acá les dejo otros dos videos para que sigan en la onda de la tecnología Nos vemos en la próxima crack ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!